Chido de tal grado Yo solo espero No arrepentirme de lo que voy a hacer Si escuchan ruido Mitch de el canal de Michelle Salinas Me invitó a impartir Una clase de automaquillaje En su tienda en el bazarcito Michelin La información se los voy a dejar aquí abajito Es el 17 de marzo A las 12 de la tarde Vamos a tener 4 horas Para trabajar En una clase de automaquillaje Para principiantes Si es que apenas se están metiendo en esto del maquillaje Y les llama la atención Les repito, la información está aquí abajito Les voy a dejar la dirección, el teléfono Y en donde nos pueden contactar Para pedirnos información Espero que nos acompañen Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana Mi nombre es Adriana y si es la primera vez que andan por aquí Muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal El día de hoy, como lo ven en el título Y en la miniatura Me voy a pintar el cabello Si escuchan ruido Es porque al dueño de la casa Se le ocurrió cambiarle el color exterior Y en lugar de ser el color crema tan bonito Que tenía desde hace más o menos año y medio Decidió pintar la naranjada Como él no la va a ver diario Pues no importa, ¿verdad? Pero... Si me gusta el cabello De colores brillantes Ustedes me han visto con el cabello morado Me han visto con el cabello turquesa Me han visto con el cabello rosa Les voy a enseñar la manera en la que siempre Me he pintado el cabello Con tintes semi permanentes Entonces si ustedes siempre han tenido la duda ¿Qué tengo que hacer para Poderme teñir el cabello rosa O azul, morado, o qué tintes usar, etc? Estoy usando la misma marca Estoy usando la misma técnica Que utilizo usualmente Cabe aclarar que previo a la coloración Siempre hay que tener el cabello decolorado Si quieres un color pastel Más claro que mis puntas Y si quieres un color un poquito más oscuro Con el decoloramiento que tengo En el crecimiento y en el largo Puede ser suficiente Dependiendo de la base del color Otra cosa importante es recordar Que es color semi permanente Entonces se va a caer Hay tintes que duran un par de semanas Hay tintes que duran más tiempo Hay tintes que duran una sola lavada Entonces depende mucho de lo que desees hacer Pero en general Yo sigo una regla básica Yo no lavo mi cabello diario Cuando lo lavo procuro no lavarlo con agua Muy caliente Utilizar acondicionador Y utilizar shampoo protector de color También utilizo mascarillas Y pues Es la primera vez que voy a usar en específico este color Pero les tengo que decir mi experiencia Los colores rosas Se deslavan bastante rápido Los colores morados Tienden a durar En las partes más decoloradas Un poquito más de tiempo Y en las partes que apenas logran matizar Más o menos Hablando del grado de decoloramiento De lo que tengo aquí En el crecimiento cerquita de la raíz Se deslavan un poco más rápido Los colores de base verde o azul Son los que duran más tiempo Tienden a manchar más el cabello Y a veces es necesario Incluso Volver a decolorar O hacer una extracción Ya sea con químicos O con un shampoo casero Que se prepara con peróxido Y otras cosas Para lograr que Esa base verde O esa base azul Se pueda sustraer del todo Hay algunos productos Que pueden utilizar Para limpiar la fibra capilar Pero muchos de ellos Aunque no son decolorantes Si la debilitan Entonces tomen en cuenta Todo eso Antes de elegir el color Obviamente Si ustedes lo hacen en casa No va a quedar profesional Puede que en algunas zonas Quede más pigmentado Que en otras Puede que no alcancen A ver su nuca Y queden mechones Entonces Si pueden pedirle A su mamá A su hermana O a alguno de sus amigos O amigas Que les eche la mano Para pintarse el cabello Creo que es mejor Porque ellos van a poder ver Lo que nosotros no vemos Yo Solamente cuando Me lo decoloro Todo Es que Le pido a mi hermana O a mi mamá Que me echen la mano Pero cuando es color de fantasía Es un poquito más fácil Porque la fórmula De casi todos los tintes Es más Manejable Y te puedes dar masajito Y te lo puedes aplicar En todas las partes Del cabello que desees Si a lo mejor Lo que quieren Es un degradado De rosa Morado Con mechas verdes Entonces si necesitan Ir con un profesional O pedirle ayuda A quien más confianza Le tengan Para que no les vaya a dejar Como Plumero O estropajo Otra cosa Es Yo les recomiendo Que Antes de decolorar Su cabello Se pongan aceite de coco O cualquier aceite Que a ustedes les guste Aceite caliente Se lo ponen En todo el cabello No va a interferir Con la acción Del peróxido Pero si va a proteger Muchísimo el cabello Y que se den Tratamientos Semanales Por lo menos Mascarillas Aceite caliente Que eviten Las herramientas De calor Que despunten Su cabello Porque Decolorar el cabello Es un proceso Químico Bastante agresivo Y hay Algunos tipos De cabello Que sufren Muchísimo Hay otros Que aguantan Más También Quiero Que sepan Que no Van a Alcanzar El blanco A la primera Van a tener Que pasar Por varias Etapas De decoloramiento Y Tiene Que hacerlo Alguien Que sepa Porque Pueden Terminar Con el cabello Chicloso Y simple Y sencillamente Cuando ustedes Se lo cepillen Se van A ir quedando Sin cabello Y se lo van A tener Que cortar Casi todo Entonces Es súper importante Que Las Asesore O incluso La decoloración La haga Una persona Que sepa Una persona Que al ver Su cabello Diga Ok Si vas a aguantar Una decoloración Completa O sabes que Mejor te hacemos Solamente una cortina O unas mechas O te recomiendo Que utilices extensiones Porque tu cabello No va a aguantar Es súper Súper Importante Que sepan eso Porque No nada más Es ir a comprar El sobrecito De El polvo Y el peróxido Y ponérselo En el cabello Si Ustedes Tienen alguna idea Obviamente Primero hay que Decolorar ciertas zonas Después otras zonas Me voy a empezar A pintar El cabello Voy a utilizar Este tinte E.ON De Color Brilliance En el tono Garnet Es De la línea Gemstones La presentación Ya se las están cambiando Lo acabo de ir a comprar El día de hoy En Sally Beauty Y me costó 55 pesos Ha subido muchísimo Desde que me empecé A pintar el cabello De colores Es Un tubito Así que Siempre Tienen que checar Que en la parte de aquí Traiga el mismo Código Y el mismo nombre Que viene en la caja Para que sea El color que ustedes Eligieron Voy a utilizar Una Brochita Voy a utilizar Un cuenquito De plástico Y guantes Traigo Una playera Vieja Que Sergio utiliza Como pijama Unos pants Que no me molesta Que se manchen Tengo aquí Todo protegido Para cualquier salpicadura Y Voy a empezar A dividir mi cabello Y vamos a ver Que tal queda Juntos Puede que funcione Y quede maravilloso Y quede del rojo Que yo deseo O puede que no Lo estoy pintando Con un Tinte Rojo Semi Permanente Porque si no me gusta Es más fácil Extraer ese color A que si yo Ya agarro la caja De tinte permanente Y me lo tiño rojo Si me arrepiento Ya no hay vuelta atrás Porque extraer Un tinte rojo Del cabello Es la cosa Más difícil Del mundo Después de tratar De extraer Un color negro Lo que yo hago Normalmente con estos tintes Es diluirlos En un poquito de agua Si quiero aclarar El color Los diluyo Con acondicionador Blanco No necesitan Comprar ninguno De esos Diluentes Especiales Que venden las marcas Con su acondicionador Blanco O una mascarilla Lo pueden hacer E incluso Les ayuda un poquito A nutrir el cabello En lugar de agua Pueden agregar Una ampolleta Para nutrirlo Aún más Pero en este caso Yo solamente tengo Un poquito de agua Con un chorrito Muy pequeño De acondicionador Porque no quiero aclarar El color Que es Espero que alcancen A ver ahí Es bien rojo Lo voy a Poner Todo La ventaja Es que si ustedes Tienen una botella O un frasco O un contenedor Con tapa Que esté limpio Que ya desocuparon Lo pueden guardar ahí Lo pueden utilizar Para retoques O si no Vacían Todo el contenedor Pues guardan El contenedor Y no es como Los tintes permanentes Que son de un uso Más delicado Me voy a poner Mis guantes Y voy a empezar A mezclar mi tinte Después de Toda la platicada Que me acabo De aventar Con ustedes Ok Este ya es Mi tinte Que estoy mezclando Como les dije Le puse un chorrito De agua No les puedo decir La medida exacta Pero Si agregué Todo El frasco De tinte Y creo que Esto es más Que suficiente Para cubrir Mi cabello Al ponerle agua Extienden un poquito Más El rendimiento Del tinte Y la consistencia No cambia mucho Este Voy a aplicar Primero En esta parte De aquí Que es donde Tengo menos decolorado Porque Obviamente Necesita procesarse más Y al final Lo voy a aplicar En las puntas Que es donde Tengo más decolorado Y es donde Más rápido Va a agarrar Yo espero Entonces Vamos a dividir El cabello En cuatro secciones Es importante Que Todo Su Rostro El contorno Sus oídos Y todo Lo protejan Con un poquito De aceite Si usan Un color demasiado Vibrante Como podría ser El caso del rojo Para que No vayan a quedar Todas manchadas Y si quedan Todas manchadas Hay muchas Maneras de Desmancharnos Pero esperemos Que yo no quede Súper manchada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo voy a guardar ahí porque lo puedes utilizar para retocar, lo puedes utilizar para mezclarlo con otros colores, etc. En el instructivo que viene adentro de la cajita, se me olvidó decirles que lo tienen que aplicar en cabello limpio y seco. Ok, mi cabello ya estaba limpio y ya estaba limpio. Dice que se aplique en cabello seco durante 20-40 minutos dependiendo de la intensidad de la que ustedes quieran. Entonces yo voy a dejar 40 minutos, tal vez un poquito más. Y en 40 minutos me voy a dar un regaderazo con agua tibia. Me voy a poner una mascarilla de la misma marca que les voy a insertar por aquí porque el sobrecito ahorita no lo tengo en la mano, ya me manché toda. Y pues voy a regresar para ver qué tal queda esto. Tengo miedo. Nos vemos al rato. Ok, chuladas, se me olvidó por completo terminar el video. Entonces les quedo a deber el cabello recién enjuagadito, húmedo, medio peinado y peinado. Pero este fue el resultado final. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver todo el video. Si es la primera vez que me visitan, por favor no se olviden de suscribirse, comentar, compartir, activar sus notificaciones y díganme si ustedes se pintarían el cabello de este color o de qué color se lo teñirían. Eso es todo por el día de hoy. Los quiero mucho. Son lo mejor y lo más importante que existe en este universo. Adiós.